Música Estaba con la vecina y me perdé, estaba con la vecina y me perdé, ese no soy yo, me parece a mí, ese no soy yo, me parece a mí. Música Estaba con la vecina y me perdé, estaba con la vecina y me perdé, ese no soy yo, me parece a mí, ese no soy yo, me parece a mí. Música 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 Música